Berta Lucía Frides, líder y vocera de un grupo de víctimas del atentado al Club El Nogal y Carlos Antonio Lozada, representante del Secretariado de la AFAR, firmaron un compromiso en el que se inicia el proceso de conocimiento de la AFAR sobre el atentado al Club El Nogal. La AFAR se comprometen a declarar la verdad y reconocer responsabilidades ante los Tribunales de Justicia Especial para la Paz y ante las instancias que fueran pertinentes, con el propósito de ofrecer a las víctimas justicia, reparación y su derecho a conocer la verdad. La vocera anunció que avanzan los acercamientos con delegados del Papa y las organizaciones de su visita a Colombia para que dicho evento sea incluido en la agenda de su santidad. Además, Berta Lucía recordó que el odio no sirve y por medio de un abrazo representantes de víctimas y las AFAR se reconciliaron 14 años después de este atentado.